Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta Saludos a la República Dominicana, saludo a la comunidad internacional yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias, no corresponde a nosotros desenmascararlo, es bueno decirle al país y al mundo que lo que se estila a la República Dominicana es tapar todo, lo que se busca es esconderlo todo, lo que se procura es que se oculte todo cuando se trata del poder, cuando se trata de la clase política gobernante, cuando se trata de la corrupción, eso es lo que normalmente se persigue en nuestro país, este programa nació, surgió con la intención de decir lo que otros callan y cuantas cosas se callan en nuestro país, como por ejemplo, ha trascendido en los medios de comunicación y no deja de tener veracidad, por como han acontecido los hechos, que la diputada Yomaira Medina, hermana del presidente Danilo, ha sido la que ha motorizado, precipitado la salida del programa Chevere Night. El programa Chevere Night que conduce la prestigiosa comunicadora Milagro Germán, no es político, incluso ni social, es de entretenimiento, sin embargo, las posiciones que ella ha asumido en defensa de los mejores intereses del país, ha creado roncha, malestar e intranquilidad en el gobierno central del presidente Danilo Medina Sánchez, y siendo ella una productora asociada, por ende, tiene que rendir cuentas a la planta televisora, el poder de la economía se aprovechó de eso, ¿y qué hizo? Presionó, maniobró, se ensañó contra Milagro Germán. Y debo decirles que eso es una mala señal, tanto para el gobierno como para la sociedad dominicana, en cuanto al gobierno lo posiciona, lo señala, lo indica automáticamente como un gobierno con ribete o una pizca, como yo le llamo, dictatorial, y eso no conviene para la democracia, eso no hace bien para la institucionalidad del país y el desarrollo de la República Dominicana. Yo no sé por qué se empecinan tanto en querer establecer un régimen de coaltación, mejor dicho, de querer coaltar, mejor dicho, esa es la palabra, de querer coaltar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Olvidémonos de que está establecido en la ley 6132 y en el artículo 49 de nuestra Constitución. Olvidémonos de eso, sino que lo que debemos es remontarnos a los acontecimientos históricos que se han significado en la República Dominicana cuando se le ha querido coaltar la libertad de expresión y difusión del pensamiento a los ciudadanos dominicanos. ¿Cuál ha sido el resultado? Entonces, lo que está en el entorno del señor presidente Danilo Medina deben orientarlo mejor y decirle que esa soberbia lavaje, que eso no lleva a buen camino. Tenemos referentes recientes y anteriores de presidentes que se creyeron que eran dueño y señor del país. Horacio Vázquez, vamos para 1929. Y si quiere vamos a Andemón Cáceres o vamos a Lili, no sé, pero me gusta lo más reciente, que es lo que más recuerda a la gente. 1929 hacia acá. Horacio Vázquez, 1929, lo que permite, o la antesala, mejor dicho, de la dictadura de 31 años de Rafael León Díaz Trujillo. Eso fue lo que parió esa dictadura de 31 años para los jóvenes que me están viendo en este preciso momento. Si Horacio Vázquez no comete el error de querer permanecer más allá de lo que la constitución que la constitución misma le permitía, hoy no estuviéramos citando esos 31 años nefastos de asesinato, de crimen, de retraso, de persecución, de robo, saqueo. Esos 31 años. Si Horacio Vázquez no comete ese error de querer confundirlo, de querer hacer posible lo imposible, como están haciendo algunos juristas, como están haciendo algunos comunicadores que se han creído que pueden narigonear a este pueblo dominicano. Y se le ha olvidado que no todos estamos perdidos en el bocinaje, en el saqueo, en la malversación, en el robo vulgar que se le está haciendo a este pueblo. No todos estamos en eso. Aquí hay periodistas, o habemos, no me voy a sacar, periodistas, que estamos peleando y decidimos seguir peleando para salvar a la nación. Y ustedes se preguntarán, ¿a cambio de qué? Que estamos convencidos de que no puede seguir este estado de cosa en la República Dominicana. Y que la constitución llegó el momento de respetarla. Que no es verdad que se pueden limpiar el trasero con ella y hacer lo que les venga en gana. Y con los recursos del Estado tampoco pueden estar repartiéndoselo como si fuera una herencia que le dejó su abuelita en San Juan de la Maguana. Eso no puede ser. Alguien debe ponerle un pare a esta situación que se ha desatado con el robo vulgar de las mochilas en la República Dominicana, en el Ministerio de Educación a través de INAVIE. Se robaron las mochilas y le pusieron la tapa de Lucía Medina. Ese es el tema aquí, que alguien tendrá que explicar en su momento. Cómo se roban las mochilas, cómo se roban los útiles escolares, los recursos del Estado para permitirle a la rubia del braguetazo que vaya a San Juan de la Maguana, hace campaña para candidata a senadora con esos recursos sustraídos, robados del Estado Dominicano. Alguien tendrá que explicar eso en algún momento. Alguien. Porque no puede seguir esto que nos robamos las cosas, saqueamos las cosas, las sustraemos del Estado y entonces no pasa nada. No, alguien tendrá que explicar en su momento eso. Entonces, porque Milagro Germán y su equipo de producción prepararon una parodia que hasta le gustó al pueblo dominicano y al mundo. Eso fue suficiente para rebosar la copa del ensañamiento que ha habido desde el poder para que esta diva, porque es una mujer elegante, hermosa, sea sacada de manera precipitada su programa del aire. No era tiempo de ese programa salir del aire. Estaba en su mejor momento de facturación y de rating. Y ya yo tengo los números en las manos, porque no hablo sin pruebas. En su mejor momento. Y de repente se despachan que entonces hay que pasarla para los fines de semana. ¿Qué debo decir? Que traigo en nuestro artículo de esta semana, Régimen contra la prensa para callar voces, así está titulado. El por qué Milagro Germán pasa para los fines de semana. Fue un premio de consolación que le dieron. De eso se trata. Entonces, no es posible que sigamos atentando contra la libertad de expresión de este país y que nos quedemos callados. Porque hay algunos colegas envidiosos, resentidos, que no perdonan el éxito de los demás. Y que no lo quieren aceptar. Que se quedan callados y no defienden. Yo fui perseguido de manera vulgar, de manera asquerosa por Yomaira Medina Sánchez. Fui perseguido. Se montó un asedio descarado contra mí. Coño, y lo resistí como un hombre. Y le dije, nada más hay dos opciones. O me matan, coño, o me dejan quieto. Y ellos saben que tienen que matarme. O dejarme tranquilo, respetarme. Y es un hombre íntegro. Es un hombre que ha hecho el bien. Es un hombre que me ha preservado para la nación. Y cómo vienen estos sátrapas, descarados, corruptos, de qué inventar contra un hombre como yo. Tienen dos opciones nada más. Lo he dicho y lo mantengo en el día de hoy. O me matan o me dejan quietos. Entonces llegó el momento aquí en la República Dominicana de asumir posiciones como la que yo vengo asumiendo de hombre. Firme y decidido a luchar por los mejores intereses del país. Para no seguirle permitiendo a este grupo de pillos, saqueadores, vándalos, que se sigan repartiendo los recursos del Estado. Eso hay que detenerlo de alguna manera. Porque esos recursos son nuestros. Esos cuartos son nuestros. Ustedes no pueden estar inventando, relajando, llevándoselo para San Juan de la Maguana y para otros pueblos. Como que eso es de ustedes y que pueden repartirlo como un festival. Como si fuera un mercado. Entonces yo decidí que este país hay que defenderlo desde los medios de comunicación. Hágalo ustedes de la Junta de Vecinos. Hágalo ustedes de las asociaciones. De los movimientos sin fines de lucro. Hágalo donde sea, pero defiendan el país que se lo están comiendo. Se lo están ripiando y que no se les puede decir nada a estos carajos. ¿Qué es lo que se ha creído esta rubia del diablo? ¡Coño! Que el país le pertenece. ¿Qué es de ella? ¿Quién le dijo esa vaina a ella? Y pongamos la vaina de dama al lado. Lo que estamos hablando es que una ladrona, con una saqueadora, con una vulgar corrupta. Ese es el tema aquí. No se trata de una dama. Se trata de que se están robando los recursos del Estado. Que trata de que saca 31 millones del Ministerio de Salud. Que saca los recursos del Plan Social. Que saca los recursos de INAVI y del Ministerio de Educación. Y para joderse la vaina, también saca de INAIP los recursos del Estado. Mediante contrato que yo lo presenté aquí. ¿Por qué coño no me demiente? Abusadora, corrupta, ladrona. ¿Qué es lo que eres? ¿Por qué no me demiente? Es más, demándame de nuevo ahora. Que te perdone el maldito braguetazo del diablo. Eso es porque yo no lo dije, coño. Yo no dije esa mierda. Y te la dejé pasar y te lo perdoné y te lo perdoné. Pero el robo y el saqueo de los recursos del Estado no te lo vamos a dejar pasar. Coño, déjame devolver la mochila que te la robaste. La saqué hasta de INAVI. Y eso es una actitud vulgar, descarada. Eso es un pillaje. Y si nadie te lo ha dicho, ya yo te lo estoy diciendo. Entonces, este país no puede seguir así. Y por una vez esa vaina, entonces, corre riesgo de que lo saquen del aire. ¿Eh? Entonces, los dueños del medio también tienen que comportarse como hombres ya. O vamos a perder el maldito país este. Vamos a dejar que estos grupos morados, esta asociación de malhechores que hoy dirige la nación, hagan lo que les venga en gana con el país. Y ustedes no van a hacer nada. Y se van a quedar de brazos cruzados. Y le van a seguir el juego a estos señores por temor. Háganse hombres ya. Y que tengan las cosas claras y no tengan malos negocios, no tengan lavado, no tengan droga, no tengan corrupción. Tienen que preservar la libertad de expresión y difusión del pensamiento en este país. No pueden seguir sucumbiendo los medios. Suerte que a mí no me pueden sacar ya. Yo tengo mis propios medios. Pero ¿y los demás? Que no tienen medios. Dígame. Y si me sacan de aquí, me vuelven al puente de la 17. Y ahí hago el programa. Porque la gente me sigue hasta en el puente a la 17. Entonces vamos a ir con este miedo, con esta vaina. No. Vamos a esto. Vamos a defender a esta nación. Ahora le tocó a Milagro Germán. En el 2006, en el 2016, me tocó a mí, en el horario de 8 a 9 de la mañana, me sacó Yomaira de aquí. Oigan esto, ¿eh? Porque no me la ven a decir que es una santa. Nada de santa. Esta es una arrogante, prepotente, abusadora, que porque es hermana del presidente y en su rol de dama ha abusado de los recursos del Estado. Ya no la traten como una dama. Póngala a la dama al lado. Aquí el recurso, los recursos del Estado que se lo están saqueando. Ese es el tema aquí. Desde 8 a 9 vino y sobornó la vaina y jodió la vaina. A papeletazo me sacaron. Estaba de la zeta. Habló con bienvenido Rodríguez. No me sacó de la zeta porque me fui antes. No permití que me faltara el respeto. Hizo un hombre que me respeto. Ya es un trabajo decente. Pero también habló con bienvenido para que me saque de la zeta. Porque de gracia esta mujer del diablo. Fájate a trabajar. Vaga. Corrupta. Fájate a trabajar. No a perseguir a la prensa dominicana. Entonces es bueno dejar claramente establecido aquí. Que Yomaira Medina abusa del poder de su hermano. Eso tiene que quedar claro. Ella abusa del poder de su hermano. Y persigue a los periodistas. ¿Le tienen miedo a ustedes? No lo digan. Yo lo estoy diciendo. Ella persigue a los periodistas. Ella le pone mordaza a la prensa. Ya le mandó una notificación a Iván Rodríguez. A Iván Ruiz. Le mandó una notificación también. Es decir que son abusadores del poder. Y hay que enfrentarlo, coño, en el terreno que yo quiera. Porque no podemos permitir que nos siga robando el país. Vamos a ver este material que hemos preparado para ustedes. Revelan Yomaira Medina presionó a Pepín Corripio para sacar del aire al programa Chevere Night de la comunicadora Milagros Germán. Santo Domingo. De acuerdo a una fuente que informó a la redacción del periódico Sin Cortapisa, reveló que la diputada y hermana del presidente Danilo Medina, Yomaira Medina, fue la responsable de la salida de transmisión diaria del programa Chevere Night, que conduce la comunicadora Milagros Germán, tras presionar al grupo Corripio y a su propietario José Luis Pepín Corripio Estrada, debido al controversial tema de las mochilas. El informante expresó que el hecho se debió a la parodia realizada por los comediantes Kenmi Grullón, Luis José Germán y José Guillermo Memo Cortines, donde le fue dedicada una canción a la legisladora titulada La de la mochila Tuabú, refiriéndose al caso de corrupción que vincula a Yomaira y que salpica al Ministerio de Educación. Se recuerda que la misma Yomaira Medina confesó durante una intervención en la Cámara de Diputados, que había realizado varias llamadas a los diferentes medios de comunicación y a sus propietarios, para que sean retiradas las propagandas e informaciones en su contra, usando así sus influencias que posee en el Estado. Medina indicó que su objetivo era que los medios no reprodujeran una información dañosa para sus intereses políticos. Esto es una pura evidencia de que nuestros congresistas, quienes son llamados a imponer el respeto a la ley y la Constitución, y son los primeros en violar las normas de nuestras instituciones. La Cámara de Diputados Bien, miren, para que ustedes vean cómo es la cosa de la vida, la misma Yomaira dijo en su intervención de media hora en la Cámara de Diputados, que ella personalmente llamó a los dueños de medios de comunicación, para parar la noticia del robo de las mochilas. Ella dijo que ella misma llamó. Oye, ¿cómo se está manejando este mardito gobierno? Llamando a los dueños de medios para presionarlo y que detengan informaciones. Por eso digo que llegó el momento, ya que se embragueten también los dueños de medios. Por lo menos los que no están haciendo negocio en el gobierno. Tienen que empoderarse. ¿Cómo que se cuarta la libertad de expresión? ¿Cómo que una diputadita, porque ese hermano del presidente puede llamar a don Pepín Corripio? Don Pepín, necesito que usted me pare esa vaina ahí. Pero ¿y a dónde diablo que vamos a llegar? Esa noticia que no sale en sus medios. A Pepín Corripio. No voy a mencionar el nombre de otros porque sé que son cuero de la comunicación. Prostitutas de la comunicación se rajan. Siempre están con el que está en el gobierno nada más. Y no le importa el país, abusadores. Y todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Pero llamar a Pepín Corripio, ella misma lo dijo. ¿Qué llamó? Párenme esa información. Deme el espacio para yo mandar la factura de lo que preparaba la maldita factura. Y Dios es tan justo y tan bueno. Que cuando presentó la factura, lo que hizo fue que destapó otro escándalo de corrupción. La sobrevaluación de la mochila. Eso fue lo que provocó. Queriendo tapar una corrupción, destapó otra. Y además el número de RNS era falso. O sea, cuando uno le entraba a la DGI y le hizo un category, decía que no era válido. Y mandó a la empresa que le entregó la mochila, la presionó para que dijera que fue un error de ellos. Que deberían estar presos por vulgares delincuentes también. La empresa que hizo la mochila. Son delincuentes, son atracadores. Se prestaron a tapar la corrupción. Alguien que se motive, un abogado. Y lo someta por malversación de fondo. Por asociación de malhechores. Y prestarse a esa barbaridad en contra del país. De los recursos del Estado. Y lo mandó, vaya a ver una rueda de prensa ahí. Hubo un error en la mochila. Un error de quejablador, delincuente, abusador, corrupto. ¿Cómo que hubo un error? ¿A qué espacio para errores? Di la verdad. Y yo estoy hablando a ese corrupto y abusador. Isa, el tal Isa ese. Hubo un error, qué error del diablo. No hubo error nada. Se robaron las mochilas y punto. Y usted se prestó a tapar eso. Abusador. Corrupto también. Convirtiéndose en una casta de asociación de malhechores. En perjuicio del país. Entonces, ella misma dice, yo llamé a don... No, así no se puede manejar este país. Las noticias deben salir. Por eso este programa se ha convertido en el número uno del país. Y en este horario. Aquí no se tapa nada. Todo tiene que salir tal cual. La razón principal por la que sacaron a Milagros Germán de Cheverna y de Canal 11. Y la mandaron para allá y para los fines de semana. Como premio de consolación. Fue esta parodia. Lo que significa que aquí en este país. Y en este gobierno ni la parodia, la chelcha, el relajo, ni eso lo están perdonando. Le caen encima hasta hacerlo saltar. Veamos. ¿Qué te pasa, Yomaira? ¿Qué te pasa? Pregúntale el palacio y convéntale en tu casa. Ese lío se te armo de repente, cuando rompe la mochila, tenia tu loco en frente. La de la mochila a tu, la de orito que te honore. Se me pone en pulpitud, tomas las sacrificaciones. La reforma de vivir, no se te crea sin nada, todos te quieren reír, hasta sal y se encabar. ¿Qué te pasa? Dijiste en el Congreso que las otras se volván a alzar, ese lío se te armo de repente y no vale lo que sea la hermana del presidente. La verdad, la cuchilla tú, la de los vistos y en tu olores, se quemó en tu olvido, con malas calificaciones, ya no hay forma de vivir. La reforma de vivir, no se te crea sin nada, todos te quieren reír, hasta sal y se encabar. La reforma de vivir, no se crea sin nada, todos te quieren reír, hasta sal y se encabar. La reforma de vivir, no se te crea sin nada, todos te quieren reír, hasta sal y se encabar. La reforma de vivir, no se crea sin nada, todos te quieren reír, hasta sal y se encabar. La reforma de vivir, no se crea sin nada, todos te quieren reír, hasta sal y se encabar. diablo coña donde que vamos a llegar se están tragando el país estos abusadores y cuando el braquetazo se quiso vender que me busquen en el video dame grito en la audiencia dímelo que me lo busque me dijeron que lo ponga ahora le marchó a la diva porque hay un dios ahí quiso tapar una vaina y le salió otra es corrupta usted la ve y no dice mentira porque no queriendo presentarse ante el país como lo que no es que bueno que ya dios te puso en tu lugar pídele perdón a la nación y devuelve la mochila tiene que devolverla y hasta que no la devuelva yo voy a estar aquí diciendo lo que hay que decir la mochila robada del ministerio de educación EINAVIE para la fundación de Yomaira que son mochilas robadas devuélvanla cuando la devuelvan entonces soltamos ese tema eso es un robo vulgar descarado indecente y voy a San Juan los próximos días me voy allá al parque para que todos los niños me devuelvan la mochila robada eso es fruto del robo devuélvanla no estudien con cosas robadas además un mal ejemplo a los jóvenes de San Juan un mal ejemplo a los jóvenes de San Juan le están llevando útiles escolares robados saqueados del estado a San Juan de la Maguana para hacer campaña senadora así no así no abran los ojos sanjuaneros le habla a Salvador a alguien que nunca le ha engañado a los sanjuaneros le llevaron mochila robada abusaron de la confianza del pueblo de San Juan ¿oyeron? son robadas devuélvanla voy al parque los próximos días allá a recibir todas las mochilas robadas y las voy a quemar ahí mismo hay que sentar un precedente no se puede estar usando los recursos del estado y el pueblo tiene que despertar sienten un precedente las mochilas robadas vamos todos en el parque a llevarla yo le voy a llevar de las mías que no son robadas ¿de acuerdo? la de la fundación mía no son robadas yo le voy a llevar y le voy a cambiar por cada mochila robada de la de Yomaira entonces le voy a cambiar por una de las mías pero mejor full de todo full de todo vamos a cambiar esa mochila y sentar un precedente en este país espero que el pueblo apoye eso vamos a levantarnos cambiar mochilas robadas por mochilas sanas y buenas de la fundación Salvador Orguín que esa no roba esa no roba porque Doña Altagracia no me enseñó a robar eso es lo que vamos a hacer atención mi gente de San Juan vamos a cambiar mochilas robadas por mochilas sanas por mochilas decentes por mochilas honorables por mochilas honestas por mochilas con recursos nuestros y recursos de amigos que creen en Salvador Orguín todavía me quedan como 5 mil mochilas se las voy a cambiar todas las que se robaron de Inavía y educación para Yomaira entonces todas esas mochilas yo se las voy a cambiar por mochilas sanas y ver si empezamos desde San Juan de la Maguana a descentar este país vamos a la pausa aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada Interrepública Dominicana y el mundo sigue en el periódico sin corta pisa sin corta pisa las noticias como son ¿está usted interesado en transmitir sus servicios en vivo por internet? en medios corporativos podemos ayudarle somos especialistas en audio y video y en diseño de páginas web transmite sus servicios en vivo desde su iglesia o streaming de su emisora las 24 horas al día también creamos aplicaciones para su smartphone ¿por qué pagar más y recibir menos? cuando nuestros precios son los mejores en el mercado llámenos al 832 638 85 56 o visite nuestra página web miles de dominicanos lo confirman no hay nadie que tenga más variedad precios y facilidades que Automallella la agencia más grande de República Dominicana llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera kilómetro 0 La Vega conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar Automallella nadie te da más aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo Automallella el dealer de los dominicanos Hola soy Juan Pablo Hola soy Karen soy Juan Antonio soy Pamela soy José Disla soy Wendy soy Leury soy Margarita soy Tomás Barrera vivo hace 7 años en Europa hace 12 años vivo en Europa hace 12 años vivo en Europa vivo hace 15 años en Europa hace 15 años vivo en Europa vivo en Europa hace 2 años vivo hace 28 años en Europa vivo hace 5 años en Europa ¿Quieres saber por qué? Quiero volver pero bajo estas condiciones no podría hablarte de cifras estadísticas pero ¿para qué? Seguro que tú también estás cansado que periodo tras periodo nuestros políticos visiten nuestros barrios solo en elecciones y luego desaparecen quiero volver pero necesitamos un cambio Francis tú no estás solo por ti volverá el gallego somos esos hisqueyanos que valiente alzamos nuestro campo Dios está con nosotros LEMISOL 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 nuestro mejor aliado LEMISOL porque la mujer debe cuidarse busquen los en Ciudadanos Navarro o su mercado favorito es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live Twitter Live Instagram Live YouTube Live Sistemas de cables y satélite con alta calidad y la televisión a otro nivel de tecnología y la televisión Bueno, estoy recibiendo muchas informaciones y me dice, me dice el comunicador de Dajabón, Alfonso Morel, que no solo ellos, Mayra, también Orgo Fernández está cavando en Dajabón. Oiga bien, más de 3.000 cabezas de ganados y de vacas y tierra que él no la conoce, dice Alfonso Morel de Dajabón. Oiga bien eso, que nada más no es Yomaira que está cavando en el gobierno y en San Juan de la Magoana, sino que Orgo Fernández también está cavando, dice Alfonso Morel. Vamos a ver las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Que trae en su portada el presidente del Frente Comunal y Barrial del PRM, Fauto Herrera Catalino, dice que la ley de partidos es un mamotreto, no es una ley. Bueno, pero hay una contradicción porque el PRM la apoyó. El presidente del Frente Comunal y Barrial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Fauto Herrera Catalino, dijo que la ley de partidos no es más que un mamotreto. Es verdad, incluso dictatorial, es inconstitucional. Pero Luis Abinader y Hipólito Magia la apoyaron, Fauto. Así que revise esa parte. Esas declaraciones fueron ofrecidas, entrevistadas por el periodista Camilo Lorenzo en el programa Entrevías, que se transmite por el canal en línea Ailando Finos TV de 4 a 5 de la tarde. Ahí está la información. Esa es la información. Bueno, pues el orientador social, el señor Santana, Ose Mari Santana, asegura mayoría de los ayuntamientos del país están fuera del sistema de seguridad social. Eso es la verdad, pero nadie lo corrige. De acuerdo, esa es la verdad. Pero, ¿qué vamos a hacer? Continuamos. Aquí hay alguien que está conspirando contra este programa. Todos los días hay alguien hablando disparate ahí arriba y moviendo y detrayando puertas. Me lo dicen si es que quiere que me largue de aquí para largarme. Porque hay que respetar que hay un programa en el aire. Oye, oye, oye la bullez, eso no puede ser, me largo de aquí. Esto no puede ser. Yo soy un profesional que hay que respetarlo. Y hay que respetar este canal, que es el mejor, el número uno, líder de opinión de este país. Entonces, oye, 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 esto no puede ser. Entonces los empleados están conspirando contra el canal. Oye, 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 van a tumbar al canal. Y usted fue hace un momento y le dijo que den la bulla. Tienen que entender que en una selva que están en un canal, y en los canales no se hace bulla. Porque se escucha. Caramba, Dios, que difícil este país. Uno quiere hacer un trabajo decente. De respeto a ese pueblo que sigue a uno, pero no, 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 así no se puede. Presidente de... Vamos a seguir con las noticias, a ver si me dejan, me escucho una bulla y que no me dejan concentrar. El presidente dominicano por el cambio, don Eduardo Estrella, afirma que el PLD no está en capacidad de seguir gobernando el país. Hay que ver, don Eduardo, si el pueblo dominicano, si el pueblo dominicano así lo entiende. ¿No es verdad? Vamos a ver. Sentillo, de qué es lo que estamos... Ah, ok. Entonces, el presidente dominicano por el cambio, don Eduardo Estrella, afirma que el PLD no está en capacidad de seguir gobernando este país. Ellos están en capacidad, don Eduardo. No lo están saqueando. Para saquearlo hay que tener capacidad. Tengo que ver, don Eduardo. Revisa esa parte, a ver. El PRM parece que se ha activado y exige transparencia en el manejo de la ley de hidrocarburos. El PRM pide revisión de la ley 112-00. Que no es cuestión de ley, es cuestión de que ustedes tienen que embraguetarse y entender que deben representar el país. Se están comiendo el país y el PRM todavía está coqueteando con Danilo. Yo soy amigo de Danilo y no coqueteo. Danilo está allá y yo aquí. Yo hago mi trabajo periodístico y Danilo que haga su trabajo como presidente. Lo respeto porque es mi amigo. Y aunque no sea mi amigo, es el presidente. Hay que respetarlo. Ahora yo hago mi trabajo. Representar al pueblo aquí. Con la diferencia de que el pueblo ni me elige ni me paga. Oigan bien, ¿eh? El pueblo ni me elige o ni me eligió ni me paga. Y aquí estamos, jugándonosla. Exponiendo hasta la vida para defenderlo a ustedes. Entonces el PRM exige transparencia en el manejo de la ley de hidrocarburos. ¿Eh? El PRM pide revisión de la ley 112-00. Prendan el país. Paralícenlo. Queremos apoyar al PRM. Queremos darle una manito desde aquí, no partidariamente. Pero el PRM no entiende que este país hay que estremecerlo. Aquí no hay manera. Los peleadistas son como los burros. Llévense de mí, que yo los conozco a esos mafiosos. Son como los burros. Es a palos que entienden. Es por la cabeza que hay que darle. Pero el PRM está ahí. Es conservador el PRM. Y ustedes no vienen del PRD. El PRD nunca ha sido conservador. Siempre es revolucionario. Siempre es protestante. Síguense creyendo que con conservadurismo ustedes van a llegar al poder. Y no se la jueguen. Ay, Dios mío. Fallece un hombre tras recibir una descarga eléctrica. Está la voz. La estoy perdiendo ya. Debo retirarme ya de los medios de comunicación. Yo no puedo seguir en esto. No, 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 no. Yo no puedo seguir en esto. Hasta la voz se va. Estoy como don Fidel Castro cuando pronunció aquel discurso histórico. Ay, 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 allá en La Habana, Cuba. Le fue la voz y vino de su hermano Raúl Castro. Y le sucedió en la oratoria. Y salvó la situación. Me encanta esa historia bellísima. Pero bien, ese no es el tema hoy. Entonces fallece el hombre tras recibir una descarga eléctrica cuando intentaba salvar a su esposa e hija en San Francisco de Macorís. ¿Quién responde por eso? Nadie. Aquí no hay ley. No hay país. Todo anda manga por hombro. Lamentablemente. Esa es nuestra República Dominicana. Y ahí mismo en Nacionales, señor director, vamos a ver la triste historia, la triste realidad de nuestro país. Todos los días caen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mujeres diarias de manos de sus esposos. Hay una mala orientación del manejo que debe haber en la familia entre hombres y mujeres. Hay una mala orientación. La sociedad está violenta. Las autoridades están violentas. Miren cómo le marcharon a Milagro Germán. Todo contra ella, desde el gobierno así no. Las autoridades, violenta. Aquí está todo violento. Y entonces llevan una campaña errada. La campaña misma proyecta violencia. De la violencia esta, valga la redundancia, de que del hombre contra la mujer. Aquí no hay violencia del hombre contra la mujer. Aquí hay violencia entre hombres y mujeres. Esa es la realidad. Lo que quieren seguir tapando la verdad, la realidad es una prueba. Aquí hay violencia entre hombres y mujeres. En la familia hay violencia. En las autoridades hay violencia. En el gobierno hay violencia. En los militares hay violencia. Esto está violento por todos lados. Así, ¿no? Hombre asesina a otro y hiere de muerte también a su madre en Santiago. Bueno, la mató entonces. Hombre asesina a otro y hiere de muerte a su madre en Santiago. Ay, 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 cuánta violencia en otro país. Entonces, ¿qué será lo que vamos a hacer? Hace un momento ahí me mandaron una noticia. Un hombre mató a su mujer, a sus hijos. Esto está acabando. Yo no sé qué. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé. Vamos ahí mismo. Alcaldía del Distrito Nacional. Continúa los trabajos de limpieza y drenaje en las principales avenidas de la ciudad. Qué bueno, porque la verdad es que hace unos días cayó una agua y ya ustedes saben lo que provocó. La ciudad capital se inundó. Qué bueno que David Collado actuó a tiempo. Vamos a la pausa. El encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica. Restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales. Galería de Arte, Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte. Un encuentro con el arte y la cultura. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa. El carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 29 y 30 de septiembre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Lo que inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Bueno, llegamos a la parte final, señores. Mañana traemos más del robo, saqueo y vulgaridad en las mochilas. Hasta mañana. Grupo Hilando Fino. Medios de comunicación a otro nivel. Presentó. Medios de comunicación a otro nivel. 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 Gracias.